¿Por qué sin duda esta tercera edición de la carrera? Lo que busca más que nada es que haya mayor participación, porque lo que queremos es que haya mayor ingreso recaudado, que se refleje en el apoyo que los yucatecos, los deportistas, le brindan a la niñez y a la familia de Yucatán, a través de los programas que el DIF realiza.